Hace unos paredes de años que no paro de subir Creí que era momentáneo esto de sobresalir Todo sigue subiendo, ey, nominado a los premios, yeah Mi carrera está ardiendo, y yo No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow No paro de brillar, ey, no paro de brillar, ey No paro de brillar, ey, no paro de brillar, wow Y aún nos abren la puerta del club Todos me piden la pool party No era bella desde la school Ahora quiere que sea su sugar daddy Rico de joven, mi nombre lo foro eh Corro los rumores, si me filmas no me arroben No Sinto CRY No paro de brillar, un día más si son normal, uh-huh Una folding crap, despierto en mansiones lejos en mi ciudad, uh-huh Estoy sonando en Europa, sudamérica y mexico, wow-wow-wow Levantando la copa, brindando por los éxitos Si quiere corona que trabaje, el mercado no deja que relaje Deja marcado un solo mensaje, pa' crecer no te comparen No sé la plata acá, sé que monos bailes, ya vimos bailar sus puestos reales Los rappers me nombran pero que se caen, ya van a tragarse todo lo que hablen Decí que el mierda sos vos, la mierda que sos, que todos lo saben Cuida que hablas con la ho, que también se los coge a tus rivales El ganiche no ataca, pero no para de ladrar Bala pa' la rata, rata-ta-ta-ta Fuck, 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 esa puta que la chupen Fuck, 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 esos haters que la chupen Ya no da más, mi sonido se le sube Todos estos neros alquilan todo lo que presumen Esto de la fama está chido, 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 ma Porque yo soy un bandido, bandido, bandido Bendido, bandido, 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 mal Ella me pide castigo, 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 mal Y yo siempre la malcrio, 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 ma Es que yo soy un mandío No como ese bobo que se cree atrevido La casa no me ve, cucamos con efectivo Te puesta palío Los viernes llama a la amiga y se presta pal trío Con el loco en el Mustang Vamos a 200 por la ruta Te activo lo que a la bebé le gusta Si ella quiere más, no pregunta Se acerca el loco, te lo disfruta Te puesta palío Esto de la fama está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, está chido, ma Porque yo soy un bandido, 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 ma Ella me pide castigo, 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 ma Y yo siempre la malcrio, 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 ma Ey Oscar Kifi Omar Varela Laucha, preciado, 1.8 M Sonando hace tiempo, la estamos rompiendo